El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 26 de diciembre, Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Gracias! Gracias.